¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? A mí con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Eso dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme, solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quiero verte Y abrazarte Ven a mí ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Quizá fui yo el que te fue yo Quizá a ti mismo no es tu amor No escondas nada, dímelo No escondas nada, dímelo Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Busquemos ya la solución Busquemos ya la solución Debido